¡Bienvenidas a Play La Eka Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras! Episodio 60, brujas de ayer y de hoy. ¡Hola, hola! Somos Cati Hernández y Noemí Blanc. ¿Qué tal, Cati? Último episodio de la temporada. No se puede acabar toda la vida adulta. A mí el último episodio, no, yo lo que quiero es último todo. O sea, ya se acaban responsabilidades, todo. La vida no. No, pero no, la vida no. Yo quiero un verano, verano, sin trabajar. Pero ya, por favor y gracias. Pero vamos, ¿en qué temporada estamos? ¿En la quinta temporada? Creo, ¿cuarta? No me acuerdo ya. Quinta. Quinta. Y todos los fines de temporada son así, son Noemí y yo tirándonos de los pelos y seguramente la invitada que tenemos hoy también, porque no sabemos qué pasa, pero el fin de año iba a decir, ¿no? El fin de curso se nos atropella la vida, pero aquí estamos. Bueno, yo estoy mala, entonces esta voz la comprenderéis, que es así, y el carraspeo que tenga también, y no lo pienso editar, porque no va a haber tiempo. Así que me disculpáis. ¿Cómo se edita un carraspeo? Pues se corta justo donde carraspeas y sigues y tal. O sea, es laborioso y no tengo yo horas para laborear. Cuando nos hagamos rica, contrataremos a alguien para pagarle un salario muy justo por hacer esa tarea. Bueno, presenta a la invitada, que tenemos mucha tela que cortar hoy con paliar. Vamos para allá. Damos la bienvenida a Patri, de Caperucita Lúdica, también forma parte del podcast Dados Verdes Fritos, y además es profe de primaria y además amiga nuestra. ¿Cómo estás, amiga? Pues muy bien, muy cansada. Muy hasta el moño, por decirlo bien, pero bien, bien, bien. Ya a punto de finiquitar todo. Así que, como dice Noe, que se acabe ya el trabajo, la vida no, pero el trabajo un poco. El trabajo, claro, es que ser profe de primaria, ¿verdad que sí? Sí. Debe ser un poco agotador. Sí, sobre todo, no sé si se puede decir el día en que estamos grabando, pero a 17 años es muy agotador. O sea, teniendo en cuenta que me quedan cuatro días lectivos en los cuales hay que entregar informes, dejar el aula recogida, etcétera, hacer la memoria, bueno, todo burocracia maravillosa, que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta de mi trabajo, pero que forma parte de él. Así que, es lo que hay. Pues hoy vamos a hablar contigo de tu trabajo, bien, no te vamos a dejar descansar. Sí, 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 porque, bueno, sabemos que haces un trabajo estupendo como profe en general, y luego también divulgando sobre feminismo en particular con tus peques, y sobre todo vamos a hablar de eso entre otras, muchas otras cosas. Lo digo también delante del micro para que la gente lo sepa, es el guión con menos preguntas que hay para la entrevistada. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a fluir, porque con Patri va a fluir, lo sabemos. Porque además Patri repite, aunque fue un cuarto de invitada. ¿Cómo ha cambiado la vida, no, Patri, desde la última vez que estuviste? Uf, ha cambiado infinito la vida, ha cambiado muchísimo. La última vez que yo estuve en PLAP estaba de baja todavía, porque todavía estaba embarazadísima, de baja, y ahora ya estuve todo mi año de maternidad, y ahora me incorporo al trabajo, tengo un peque, que es una revolución de la vida, ha cambiado todo muchísimo. De hecho, eso os decía, que antes grabábamos en una habitación, ahora estoy en pleno salón, Pablo se ha ido con el peque a la calle, y cuando vuelva se acabó la vida, porque el peque nos ha echado de su habitación, por lo que sea, pues nos ha echado. Así que, pues sí, ha cambiado mucho la vida. O sea, iba a decir, pero a bien, ha cambiado. La mayoría de cosas son mejores y otras no, pero es que esto es así. Siempre todas las frases de la vida son así. Podéis recuperar el episodio 32, Crianza Jugona, en el que hablábamos sobre criar en familia y sobre qué pasa en esta afición cuando aparecen los peques, ¿no? Y Patri venía un poco a escuchar, no vamos a actualizar la información del Plap 32, no está en el guión, si sale, sale, ¿vale? Ella vino al previously, no sé si quieres decir una frase sobre si actualizáramos ahora el Crianza Jugona. Uf, imprevisible, o sea, no hace falta ni una frase, o sea, la vida es imprevisible cuando tienes una criatura, absolutamente imprevisible, no hay nada que puedas prever con anterioridad. Así que, pues, en nuestros planes estaba seguir jugando, mientras el peque dormía, en nuestros planes, bueno, pues el pequeño duerme, se acabó jugar, luego también la vida no se ha cambiado porque, bueno, Pablo tiene un trabajo nuevo, ¿no? Y eso a él le permite jugar muchísimo, pero a mí no tanto. Entonces, porque en casa no nos da tiempo a jugar. Yo juego mucho en el cole, él jugaba mucho en su trabajo, pero juntos no jugamos nunca jamás porque no nos da la vida. Así que, sí, o sea, todas las expectativas que teníamos se han ido a pastar, básicamente. Hicisteis un parón en dados verdes fritos de bastantes meses, ¿eh? Ya está bien. Pero habéis decidido volver, aunque sea editando lo menos posible, porque es que si la vida no da, no da. No da, es que es lo que hay. Sí, de hecho, eso, la idea era parar cuando nació el peque, pero bueno, dijimos, bueno, pues que el resto del equipo lo saqué adelante, ¿no? Y ahí salió adelante y ahora es cuando somos incapaces, ¿no? Tú en tu cabeza piensas que lo que más tiempo te va a ocupar es un bebé, y luego es mentira. Según va creciendo, cada vez te ocupa más tiempo, más espacio y más energía también. Pero bueno, sí, ahí está la intención de seguir, así que cuando podamos y nos podamos juntar, pues seguiremos sacando episodios, capítulos, programas o como lo queramos llamar. Bueno, hay dos episodios como muy recientes. Igual coincidimos cuando salga este, porque dados y plapte, aparte de muchísimas sinergias orgiales, como las hemos denominado, a veces pasa aquello que coincidimos en el tiempo. O sea, que habéis estado una temporada, pero ya hemos tenido dos. Pues bueno, ya hemos actualizado un poco los antecedentes de Patri y ahora Katy contextualiza que no haría falta ningún motivo para que Katy estuviera aquí. Ay, para que Katy estuviera aquí. Noemistas, no haría falta ningún motivo. A ver, que empiezo otra vez esa frase. Empiezo esta frase, la vas a editar. No, decía que contextualiza, porque está aquí en este episodio en concreto. Digo que no haría falta contextualizar porque invitamos a Patri, pero sí que viene como por algo muy concreto. Cuéntalo. Patri puede venir cuando ya quiera, pero hoy en concreto vienes a hablar de tu trabajo como profe y específicamente de un proyecto sobre brujas que has hecho en tu clase. Entonces me gustaría empezar por ahí. Habéis hecho un proyecto sobre brujas. ¿De qué va eso? ¿Cómo lo ha recibido tu alumnado? Pues a ver, mi alumnado ha decidido el proyecto. No lo he decidido yo, lo ha decidido el alumnado. En el cole trabajamos no solo por proyectos, porque además parece que un cole basado en proyectos implica muchas cosas. En mi cole trabajamos por contextos. Tenemos varios contextos de aprendizaje. Tenemos un huerto para trabajar todas las ciencias naturales. Tenemos varios contextos. La biblioteca viajera, diferentes contextos para trabajar diferentes contenidos. Y tenemos un contexto que es el contexto de proyectos. El contexto de proyectos, el objetivo que tiene es trabajar toda la parte del currículo que habla de investigación, de creación de un dossier, de selección de información, de fuentes fiables de información en red, o sea, en internet, todos esos contenidos transversales que no son conceptos como tal, pero que son habilidades que se trabajan muy poco habitualmente o menos de lo que deberíamos. Con lo cual, los proyectos tienen tema libre, porque no pretenden trabajar contenidos conceptuales de la ley, sino este otro tipo de contenidos que también están en la ley, que además lo refuerza muchísimo, afortunadamente. Y entonces el tema es libre. Siempre en los proyectos el tema es libre. Trabajamos con varias fases del proyecto, que una es la selección del tema, otra es el qué sabemos sobre este tema. Una vez que hemos recopilado lo que sabemos, buscamos qué queremos saber y luego qué queremos hacer para exponer lo que hemos aprendido o incluso para seguir investigando. El ejemplo que siempre pongo es el de prehistoria. A lo largo de la primaria siempre sale un proyecto de prehistoria y casi siempre lo que quieren hacer es una cueva. ¿Qué nos permite la cueva? Pues nos permite estudiar para qué utilizaban las cuevas, pintaban en las cuevas, qué tipo de cosas pintaban, quién las pintaban. Pues al final es otro vehículo para el aprendizaje ese que queremos hacer. Pues este año, cuando nos juntamos en el primer trimestre, hicimos la asamblea de clases, siempre lo llamamos asamblea, somos un poco asamblearios de la vida, un poco 15M. Entonces hacemos asamblea y salen diferentes propuestas. Salieron varias y bueno, pues yo siempre insto a mi alumnado a que dé motivaciones, o sea, no solo las propuestas, sino por qué creen que es un tema interesante, qué creen que podemos sacar de ese tema, qué vías de investigación puede tener. Y bueno, pues tengo un grupo de feministas en mi clase de tamaño reducido, cada vez menos reducido porque ya están en quinto de primaria, pero tengo un grupo de familias muy, muy potentes en ese sentido y un grupo de niñas muy, muy potente. Tengo un grupo de niñas que se manifiestan en el 8M en el patio del colegio. Que vienen enteras vestidas de morado y se preparan sus consignas y se manifiestan. Y reciben todo tipo de improperios por parte de algunos alumnos, sobre todo normalmente mayores que ellas. Llevo dos cursos con esta clase y los dos años ha pasado lo mismo, pero ellas no cesan en su empeño y allí se manifiestan cada 8M. Yo soy fan. Y bueno, pues este grupo propuso el tema de las brujas. Fueron muy inteligentes. Tengo un grupo bastante, bastante, no sé, bastante aguilillas en ese sentido. Entonces fueron muy inteligentes porque propusieron dos vías de investigación. Dijeron que tenía dos vías de investigación muy interesantes, con lo cual captaron a casi todos y a casi todas los de la clase. Dijeron que tenía la vía de investigación sobre quiénes realmente eran las mujeres a las que habíamos llamado brujas durante toda la vida, pero que también eran mujeres muy relacionadas con la naturaleza, con las plantas, con la medicina, con lo cual toda la parte de la clase interesada en la historia se la llevaron de calle. Pero es que a toda la parte más científica de la clase también porque dijeron, no, sí, las plantas, un herbario, tal. Entonces, pues básicamente en la asamblea fue el proyecto más votado, no digo por unanimidad, pero muy, muy votado y arrancamos en octubre con el proyecto. ¿Y esto es un proyecto que dura desde octubre hasta ahora, junio? No, los proyectos, el único acuerdo que tenemos es que haya al mínimo dos al año. Entonces, los proyectos un poco como profe vas viendo cuando tienen una fecha de caducidad porque se va viendo, ¿no? Cuando ya no puedes sacar mucho más de ellos, pues los vas finalizando y cierras. En este caso nos ocupó hasta febrero. Sí que estuvimos mucho, mucho tiempo, pero bueno, ya en febrero cerramos el proyecto y arrancamos uno nuevo. ¿Y qué has aprendido de las brujas? Porque supongo que en este proceso de investigación de tu alumnado tú también habrás aprendido cosas. Yo he aprendido muchísimo porque además, bueno, os lo comenté cuando hice el plapescáner de séptima. Gracias a este proyecto y ya os digo que tengo unas familias muy potentes porque el proyecto se investiga dentro del aula pero también las familias desde casa van aportando cosas para este proyecto. aportan presentaciones, aportan un montón de cosas y una de la parte que fue súper interesante es que hay una mamá del cole que no forma parte de mi clase pero que sí tiene relación con algunas mamás de mi clase que tiene, forma parte de un colectivo que se llama Campaña por la Memoria Histórica de las Mujeres Acusadas de Brujería. Entonces, de hecho, tienen un libro editado con una ruta por Madrid de brujas que es una pasada y, bueno, pues ella se puso en contacto conmigo y me dijo oye, me han contado las mamás de tu clase que estáis haciendo este proyecto porque no te vienes a un pase de la... hacen una ruta por Madrid del Madrid de las brujas porque no te vienes a una de las sesiones que hacemos y, ostras, fue súper interesante ver cómo dentro de la ciudad donde yo vivo, yo soy de Madrid, bueno, vivo en un municipio de Madrid, no vivo en el centro, pero es súper interesante ver cómo tan cerca de donde tú has vivido hay tanta historia relacionada con las brujas y entonces esa parte fue súper interesante. De hecho, nos estamos planteando cómo acercar eso a la infancia, estamos viendo pues a través de los pasaportes de Cucafera, por ejemplo, estamos viendo ahí qué tipo de cosas podemos hacer para esa ruta adaptarla a la infancia porque, no digo muy pequeños, pero bueno, ya al quinto de primaria creo que podrían hacer cosas muy interesantes y, ostras, aprendí muchas cosas como algunas son muy sencillas como que, por ejemplo, en Madrid nunca hubo acusaciones de brujería sino de hechicería. ¿Y cuál es la diferencia? Pues, no te llamaban bruja, o sea, tú no eras bruja pero hacías hechizos. Es como menos, ¿no? Es como una acusación más leve. Eso es, pero era una forma de acusarte y llevarte ante el tribunal de la Inquisición sin necesidad de que tú hubieses hecho nada excesivamente llamativo. Hemos aprendido que también hubo hombres acusados por brujería en España, muy pocos. Hemos aprendido, encontramos un mapa también a través de esta campaña de aquelarres en España. Ahí trajo una alumna el mapa de todos los aquelarres que hay datados en España y, bueno, tengo por aquí el que queremos, el que sabemos, que es una parte muy interesante del proyecto, el que sabemos, porque en el que sabemos se anota absolutamente todo, da igual lo que digan, tú lo anotas y cuando termina el proyecto vuelves a repasar ese que sabemos y vas quitando todas las cosas que sabíamos que realmente no son verdad, entonces es una parte muy interesante y entonces decían que las quemaban por querer aprender, esto era el inicio, que sabemos, que eran mujeres inteligentes, tenían una fuerte conexión con la naturaleza, en realidad no eran brujas, las llamaban así por saber cosas, nunca se ha hablado de ellas, no tenían por qué ser feas, siempre se han visto como una figura negativa, si tenían el pelo rojo se decía que eran hijas del demonio, no querían que aprendieran para no ser más listas que los hombres, los hombres temían que pudieran ser más listas que ellos y eso era como un poco el inicio que es una cosa como muy básica, también es verdad que para quinto de primaria ya tiene su chicha, pero luego... Hay ahí mucha reflexión previa y sobre todo romper el típico mito de la bruja de los cuentos de Disney. Eso es y bueno, y luego había preguntas tan curiosas como qué comían o si realmente tenían gatos que atienden mucho a la infancia, si usaban calderos como en los cuentos, pero luego hay preguntas tan importantes como cuándo, cómo y por qué empezaron a llamar brujas a algunas mujeres. Entonces, una de las cosas que aprendí muy interesantes es que uno de los momentos más importantes en los que se empezó a llamar brujas a las mujeres fue en el concilio de Trento porque cuando se juntó la iglesia pues hicieron una lista de cosas que tenías que vigilar en tus vecinas para saber si las podías acusar de brujería y claro, ¿qué eran todas esas cosas? Pues todas las cosas que no querían que hiciesen las mujeres, pues si va sola por la calle, si no tiene marido, si no está al cuidado de ningún hombre, si no... Y esto fue todo a partir del concilio de Trento que siempre hablamos del concilio de Trento como un momento histórico ahí como súper importante de la iglesia, pues bueno, una de las cosas que sale del concilio de Trento fue este decálogo de cosas que tenías que observar para poder acusar a tus vecinas de brujería con total libertad y con total impunidad, claro. La iglesia siempre remando a favor de la mujer, ya lo sabemos. Siempre, siempre, sí, sí. Así que bueno, y cosas hemos aprendido muchísimas, es que han aportado tantísima información, pero sobre todo creo que ha sido muy interesante eso, ver cómo al final pues fue una confabulación básicamente de toda la población que tenía poder para evitar que las mujeres que empezaban a tener conocimientos saliesen adelante, ¿no? Para, pues al final, una creación del patriarcado para poder seguir teniendo el dominio del hombre por encima de la mujer y que consigan hacer esa reflexión a mí ya me parece vamos, maravilla en quinto de primaria. Es una pasada. Patria, me dio una cosa que sobre el tema de las brujas que yo la que me cambió la cabeza en esto fue Ferichi, Silvia Ferichi tiene, o sea, tiene un libro que es El Calibán y la bruja, no es fácil, Calibán y la bruja no es un libro de estos que lo coges y dices uy, vamos, hay que te... Yo de Ferichi hay uno que es el Brujas, Cazas de Brujas y Mujeres creo que se llama tal cual en castellano que es el de la actualización hasta Brujas de hoy en día que este sí que es uno típico de tigre, papel o traficantes creo que es en castellano muy fácil de leer pero en el Calibán y la bruja que es el libro que realmente a nivel teórico cambia brutalmente la concepción Ferichi mete una tercera pata a la que entiendo que tu alumnado no ha llegado porque además ¿cómo les metes esto? que es lo del capital es decir, al final Ferichi habla lo que dice Ferichi es que aquí hemos de mirar que estamos en el momento de la transición del feudalismo al capitalismo y lo que habla es lo he revisado porque siempre se me olvida ella habla de los cercamientos de tierras y además se gana por mujeres especialmente solas y maridos pero que aquí hay una parte del capital y luego justo la semana pasada leyéndome otro libro a la hoguera de Carla Bay que decía una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y es que de hecho los juicios seculares es lo que no es religioso seculares eran peores que los religiosos es decir que lo peor contra las brujas no fue la inquisición y ahí detrás de nuevo había capitalismo porque se crearon ser cazador de brujas de vainero y entonces se montaban el chiringo entonces toda esta capa donde al final es patriarcado capital religión que es sabemos que es la peor combinación es la peor combinación en general y para las mujeres en particular claro mi duda es yo te estaba escuchando y primero felicidades y maravilla que en quinto de primaria estén así para empezar o sea yo a este nivel de brujas llegué hace dos años esta cosa me sale en catalán somos las niestas de las brujas y el reapropiarnos y esto siempre lo he tenido pero este punto espérate espérate que aquí hay mucha tela que cortar claro entiendo que no porque tu alumnado llega hasta donde quieren es decir tú les pones tú les les das líneas para que investiguen cómo se llega porque porque eso cómo se contextualiza hasta dónde pueden quieren deben deben en el sentido estar preparadas para llegar a ver normalmente partimos de sus preguntas y luego a partir de ahí siempre surgen nuevas preguntas en ocasiones yo sí meto preguntas nuevas para abrir nuevas líneas de investigación o alguna información a la que veo que no han llegado y quiero que lleguen sí que abro pero básicamente nos basamos en lo que ellos y ellas quieren saber entonces claro hay ciertas reflexiones profundas a las que no llegan pero ahora que has dicho lo del capitalismo sí llegaron por ejemplo al punto de vale las acusaban de brujería porque les podían quitar sus cosas o sea ya no solo las juzgaban correcto sus tierras les quitaban todas sus pertenencias sus tierras era lo clave la clave fueron las tierras claro entonces a esa reflexión se ha llegado la reflexión del capitalismo pero sí a la reflexión de a veces simplemente las acusaban de brujería no porque las quisiesen matar sino porque pues eran mujeres que tenían tierras o que tenían diferentes posesiones tenían casas tenían lo que fuese o tenían ganado y lo que hacían era que las acusaban de brujería porque eso lo que hacía es que el tribunal de la inquisición o cualquier otro tribunal les quitaban todas sus pertenencias entonces ahí sí han llegado a esa investigación sí han llegado pues ya está el año que viene que le han aferich y yo insisto el brujas cazas de brujas y mujeres es brutal cuando te explica que algunas de las cosas que se están haciendo en determinados países de África con intereses como el cotán y detrás estamos en lo mismo o sea si a mí Caliban y la bruja me hizo tal cuando leí esto dije perdona o sea que me estás contando que estamos hoy en día en lo mismo también salió eso en clase también también un año trajo trajo esa reflexión ¿no? donde sigue habiendo lugares donde se acusa de brujería entonces ella trajo la reflexión de a lo mejor no se acusa de brujería como tal pero sí que se utilizan los mismos mecanismos que se utilizaron con las brujas para sí sí y además hablo de África en concreto sí o sea es que tienen una clase muy buena ¿qué posibilidades ves tú de que tu clase sustituya a las personas elegidas en las últimas elecciones al Parlamento Europeo? Jolín pues ojalá yo muy a favor y casi te digo que al Parlamento o la Alcaldía de Madrid si quieren casi cualquiera o sea lo tienen más cerca o la de Barcelona que por el camino que van de querer limpiar y que estamos en Copa América y tal la de Barcelona también quiere decir mándame a alguien y yo os mando a Coiboni y a Yusho y todo o sea tengo en general son así pero tengo sobre todo un grupo de niñas que bueno pues que tienen detrás unas familias muy muy potentes en ese sentido y claro da muchísimo juego da muchísimo juego ya os digo que bueno que esta esta persona que os digo que pertenece a la campaña por la recuperación de la memoria histórica de las mujeres acosadas de brujería que es larguísimo de decir pero es que es como se llama que han hecho varios encuentros en los cuales ha estado Federici en todos claro para ellas es una ídola absoluta y ellas era como es que hay que preguntarle a Vicky hay que preguntarle a Vicky por esto hay que preguntarle a Vicky por lo otro y Vicky no pudo venir nunca a clase a contarnos cosas porque es profe de instituto y entonces tenía incompatibilidad de horarios absoluta pero era como bueno esto se lo preguntamos a Vicky cuando la veamos el viernes en teatro porque al ser mamá del cole pues supe que va a teatro con las otras el viernes se lo preguntamos a Vicky y Patri vale pues el viernes se lo preguntáis a Vicky y una una pregunta antes de de abrir el melón del juego que sigue siendo la misma clase pero has dicho al principio una cosa que me ha preocupado muchísimo pero pero porque me preocupa la vida y la sociedad muchísimo y es has dicho que ellas se manifiestan y se enfrentan a cómo responden lo digo porque porque o sea ya ya no hay marcha o sea acabo de leer en Twitter y esto no va guión pero que ayer una tuitera creo que el sábado tuvo que defender a una persona que estaba en topless en la playa porque un grupo de energúmenos se dedicaron a acosar a todas las mujeres que estaban en topless y lo más triste es que todo el mundo se tapó para evitar problemas entonces o sea no nos escucha todo el mundo ojalá esto lo diga todo el mundo y nos escucha todo el mundo o nos plantamos ya y no bajamos ni la cabeza y no pasamos ni una o esto ya no tiene marcha atrás y no podemos seguir perdiendo derechos o sea hasta aquí hasta aquí de agresiones homófobas hasta aquí de bueno es que son folleneros tal y cual pues si hemos de llamar a gente y hemos de crear redes y hemos de ser 100 delante de cada puta agresión lo hacemos ya pero es que no puede ser entonces como yo hay cada vez confío en menos como estas tienen pinta de ser las que nos van a salvar como se plantan estas lo digo por si podemos aprender también de como responder a según que cosa en concreto hay un grupo de niños de este año de sexto dime que hacen hogueras que necesito gente que queme cosas por favor dale es fósforos gracias cuando las increpan su respuesta es nos estás dando más fuerza porque nos estás demostrando que esto sigue haciendo falta y entonces pues ahí es donde ya no hay le dicen no sigue 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 diciéndonos cosas si esto es lo que hace que nosotras tengamos que hacer esto ojalá no lo tuviésemos que hacer pero por personas como tú que nos dicen estas cosas tenemos que seguir haciéndolo así que puedes seguir diciéndonos todo lo que quieras que precisamente por eso estamos aquí y lo que más me preocupa ¿qué hace el resto? porque esa es la el resto normalmente se calla claro el resto no se une nadie son mis seis niñas a piñón ocho en algunas ocasiones y ya el resto y ni siquiera el resto de la clase se une pues ojalá se cuiden mucho y porque el cansancio el cansancio de que cansado que es les va a venir porque es empieza a ser insostenible esto de verdad o sea dejad de quedaros callados dejad de quedaros callados haced el puto favor ni 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 no o estáis en contra de ellos o sois exactamente igual y punto si lo bueno que tienen en este grupo de niñas es que tienen una red increíble son extremadamente diferentes en gustos en forma de vestir que en esta edad la forma de vestir es muy importante porque se está creando y su personalidad su imagen son extremadamente diferentes pero hacen una red increíble y luego lo que sí he observado en el resto de la clase es que a través del proyecto de las brujas sí que han sido más conscientes de la situación y aunque por ejemplo el día del 8M no se unen a ellas pues porque les da vergüenza pues porque los otros son mayores por este tipo de cosas en otros lugares sí lo luchan incluso alguna madre ha venido normalmente madres porque los padres no suelen venir al cole esto es así alguna madre sí ha venido madre mía cómo tienes al niño con el feminismo y esto me ha ocurrido cómo tiene pues sí sí así lo tengo y lo voy a seguir teniendo así que puedes puedes sentarte tranquila a esperar a que cambie porque no va a ocurrir no punges es verdad no punges el proyecto de las brujas da muchas alas también es verdad que lo tengo que decir que en mi cole trabajamos por comisiones mixtas de profes y familias tenemos diferentes comisiones pues el comedor lo gestiona una comisión la biblioteca la gestiona una comisión y tenemos una comisión que se llama mirada violeta que lo que hace es velar y generar generar actividades y velar porque la igualdad de género esté presente todo el tiempo en el cole y ah mira pues no pensaba yo contar esto pero ahora lo voy a contar porque este año hemos empezado un proyecto muy bonito con la mirada violeta yo pertenezco a la mirada violeta por lo que sea y hemos hecho la mochila violeta hemos creado una mochila para cada clase que incluye un cuento en los más pequeños ya en los más mayores un libro un cuento un juego de mesa una actividad que hicimos para el 8M que fue maravillosa que luego os cuento y un cuaderno de recogida de de impresiones y entonces esa mochila ha ido rotando por toda la clase a lo largo del curso cada semana lo tenía un peque una peque se lo llevaba a casa con su familia y leían el cuento jugaban al juego y escribían reflexiones y para el 8M lo que hicimos fue las mujeres de las mujeres de mi vida entonces era una especie de patchwork patchwork la manta y teníamos diferentes piezas de patchwork en las que ponían una mujer de su vida no tenía por qué ser de su familia podía ser la panadera una mujer entre 15 y como era entre 10 y 20 años entre 20 y 40 o entre 20 y 30 bueno como varias franjas de edad y como esas mujeres habían vivido el feminismo desde su perspectiva y entonces bueno pues hacían ahí un dibujo una frase una historia y luego hicimos una exposición en el 8M de todo el patchwork de las mujeres de la vida de nuestro alumnado de todo el cole y pues ese proyecto ha sido un proyecto muy 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 bonito el proyecto de la mochila violeta también y cuéntanos qué juegos habían en esas mochilas que te acuerdes a ver a ver si me acuerdo de todos en tres años iguales de de equilicuá en cuatro uy no me voy a acordar tengo que tener la lista por ahí en cuatro no me acuerdo tres cuatro y cinco yo creo que eran todos de equilicuá no en uno era ay no el que me lo recomendaste tú no me va a salir que es de profesiones para muy peques sí el Little Office eso es iguales Little Office y creo que en es que no recuerdo en qué curso cada uno están las niñas de Jacaranda está Las Brujas de Farrabús en quinto teníamos Novel Run estaba Feminist Time estaba We Can Play bueno pues este y creo que alguno más de equilicuá había y la verdad es que que ha tenido muchísimo éxito qué guay no para que la gente vaya apuntando por si quiere referencias aquí las tenemos todas en la cabeza pero que la gente vaya apuntando una pregunta había una nota había una nota para obligar a los padres pues claro igual yo podemos hacer algo hemos obligado a los padres a por favor y gracias una idea eh me he dejado princesas al rescate que creo que es mi favorito de equilicuá que también estaba no sé en qué curso pero también estaba y el misterio de las mujeres olvidadas también estaban todos esos además el año y el rebel princess el rebel princess es solo por la temática porque no llegó pero como salen ahí algunos algunos personajes es más de temática solo pero bueno también está bien como para replantear qué pasa y qué puede ser las mujeres y tal puede estar bien también sí pero no llegó a tiempo si no recuerdo mal no llegó a tiempo de incluirse en las mochilas en septiembre que fue cuando empezaron a rodar ah no no en septiembre no por eso no por eso no entró sí que estaba en la lista pero no entró y no no hemos obligado a los padres no podemos ir a la casa obligar a los padres pero pero será lo próximo cuando demos la mochila nos plantamos una allí pues muy bien una cosa vale digo a ver si vas yo quiero ir por mi sitio a ver si tú por el mismo si no pues iba a decir que hemos hablado del proyecto de las brujas hemos hablado de feminismo machismo en el aula y ahora quería avanzar un poquito más sobre su cole y por qué es tan especial ¿es eso lo que quieres hablar o no? no lo digo ya por si lo quieres mezclar o no era en el proyecto de las brujas y en general cómo integras el juego en el aula porque ahora nos has hablado de la mochila viajera pero precisamente antes has hablado de brujería entonces bueno pues cómo integras el juego en el aula entonces en el orden que quieras tu cole especial y el juego en tu aula en general y en el proyecto lo del cole especial tenía una intro o sea eso lo he dicho en el título pero es que nos pareció muy interesante la charla que diste en el festival del Joc del Pirineo que hablaste de tu cole y hablaste de la educación universal puede ser o la el diseño universal para el aprendizaje diseño universal para el aprendizaje eso es y pues como creo que hay mucha gente que no lo sabe pues también es interesante así que la DUA y lo otro las dos cosas a ver DUA bueno el cole el cole en general es un cole ordinario que se llama no es un cole de educación especial pero tenemos mucho alumnado que según la administración debería estar en un cole de educación especial esto es así o sea tenemos no sabía decir ahora mismo cuántos alumnos o alumnas que de hecho la administración sigue intentando que se vayan a a la educación especial ¿por qué? bueno pues porque siempre hemos tenido una mirada desde yo llevo 15 años en ese cole desde que el cole nació que tenía 4 años cuando yo llegué el cole ya nació con una mirada inclusiva con una mirada a la diversidad diferente en la cual todos y todas formamos parte de la diversidad porque todo el mundo tiene un ritmo de aprendizaje diferente un estilo de aprendizaje diferente unas motivaciones diferentes y siempre hemos partido de la diversidad como el total siempre los planes de atención a la diversidad de los centros hablan del alumnado ACNE del alumnado con dificultades de aprendizaje y nuestro plan de atención a la diversidad siempre ha hablado de pues eso de diferentes ritmos diferentes estilos y bueno eso ya ya lo lo caracterizaba un poco ¿no? pero ¿qué pasó? que precisamente con ese proyecto que teníamos de mirada de la diversidad pues llegó siempre hablo de Nico porque además es que fue el primero que llegó y su familia y bueno llegaron en 3 años Nico tiene síndrome de Down está ahora mismo en quinto de primaria y tenía bueno pues tiene síndrome de Down llegó en 3 años y su mamá dijo yo no lo quiero escalerizar en un cole de educación especial quiero que mi hijo esté en un cole ordinario con niños porque a nivel curricular sé que sé dónde está su limitación pero quiero que él aprenda que en una sociedad hay personas de todo tipo y que él tiene que aprender a sobrevivir en esa sociedad en la que no todo el mundo tiene una discapacidad no todo el mundo tiene síndrome de Down o no todo el mundo tiene una parálisis cerebral y quiero que mi hijo aprenda a relacionarse con ese tipo de personas y bueno pues ahí nos hizo un poco el click la cabeza luchamos contra la administración todo lo que pudimos y no encuentro en el cole y a partir de ahí pues se produjo un efecto llamada en las familias y también un efecto puesta en marcha por parte del claustro vale si vamos a tener este tipo de alumnado tenemos que formarnos en esto tenemos que ver cómo les podemos atender de la mejor manera y y bueno hay muchas cosas que voy a ser muy sincera hay muchas cosas que no conseguimos hay muchas cosas que se nos quedan en el aire ¿por qué? pues porque no tenemos los recursos que deberíamos tener cuando un peque va a un cole educación especial tiene un fisio tiene una psicóloga un psicólogo tiene tiene un montón de personal con el que nosotros no contamos porque al ser un cole ordinario no contamos con ese personal entonces tiene sus desventajas y tiene sus partes muy duras pero sí que sí que nos hemos formado y lo que intentamos es integrar a ese alumnado lo máximo siempre cuento la misma anécdota pero es que es muy buena y creo que refleja muy bien cuál es nuestra visión porque además no creemos que sólo el alumnado con diversidad funcional se favorezca de esto o sea creemos que todo el mundo aprende que hay muchos tipos de personas en la vida y que hay que convivir con ellas nos decía una madre de una niña con síndrome de Down nos decía yo llego a una recepción y hay una persona con síndrome de Down y no sé cómo mirarla no sé cómo dirigirme a ella y mi hija tiene síndrome de Down pero cuando la veo en un lugar público como que todavía me cuesta y la anécdota que siempre cuento es que la mamá de Nico un día vino emocionadísima al cole diciendo ayer vino Nicolás a casa diciendo mamá me toca los huevos dices que eso jamás lo habría aprendido en un colegio de educación especial porque no tendría esa picardía y es una chorrada pero es verdad aprenden curricularmente por supuesto se les ofrece todo lo que puede pero tienen su adaptación curricular como tendrían en un colegio de educación especial pero aprende otro tipo de herramientas ¿cuál fue el siguiente paso? además de las adaptaciones curriculares que por ley son necesarias ¿cuál fue el siguiente paso? pues si queremos señalar menos a este alumnado pues nos formamos en DUA el diseño universal para el aprendizaje la forma más fácil de explicar el DUA es la de la rampa cuando en arquitectura alguien vio que las personas con discapacidad física que llevaban una silla de ruedas no podían entrar a un edificio con escaleras construyeron una rampa pero luego la rampa no la utiliza solo la persona que lleva la silla de ruedas la utiliza la mamá del papá que va con el carrito del bebé la persona que lleva el carro de la compra a mí que me duele un tobillo y no me apetece subir las escaleras al final la rampa la utilizamos todos la rampa está pensada para esa persona pero al final nos facilita la vida a todas pues el diseño universal para el aprendizaje al final tiene un poco esa intención por ejemplo antes de formarme en DUA cuando yo tenía una alumna o un alumno con dislexia yo tenía que poner un tipo de letra determinado a ese niño o a esa niña entonces yo preparaba las tareas y a ese niño o a esa niña o un examen y a ese niño o a esa niña se le imprimía con ese tipo de letra y al resto no bueno pues el diseño universal para el aprendizaje hay cosas más complejas pero una de las cosas más sencillas que tiene es pues imprimir solo todo con esa letra si para el que tiene dislexia es mejor será mejor para todos y para todas todo el mundo lo podrá leer mejor y muy a grandes rasgos porque es un melón gordo el del diseño universal para el aprendizaje eso es lo que en lo que consiste consiste en diseñar una programación en la que todo el mundo esté incluido pues si vamos a hacer una yo que sé la teoría nosotros no trabajamos con libros de texto pero si tienen les preparamos lo que llamamos un porfolio que es la parte de teoría que nos dice la ley que tienen que saber sobre algo pues yo que sé este trimestre dado la edad moderna pues la ley te dice que tienen que saber ciertas cosas sobre la edad moderna y lo que hacemos es que les preparamos un pequeño dosier con la teoría básica y luego ya pues vamos ampliando en clase con sus investigaciones etcétera pues ese dosier intentamos que esté escrito intentamos que esté en audio intentamos que esté en diferentes formas que incluya vídeos que incluya diferentes formas de representación para que todo el alumnado pueda enterarse de lo que ahí pone o pueda llegar a esa información luego intentamos que haya diferentes formas de participar o sea si cuando hacemos un examen hacemos como seis tipos de preguntas diferentes pues para el que no sabe redactar que pueda unir con flechas y quien no sabe unir con flechas que pueda pero yo no le hago un examen a cada uno hago en el mismo examen pues pongo diferentes diferentes propuestas y luego pues puedes aportar un vídeo puedes aportar una maqueta que has hecho con plastilina puedes aportar lo que tú quieras para mostrarme lo que has aprendido y bueno pues todavía nos queda mucho por recorrer pero una de las cosas que bueno nos unimos en su día a una ILP una iniciativa legislativa popular y hemos conseguido que la LOMLOE incluya el DUA por ejemplo la LOMLOE nombra el DUA directamente uno de mis compañeros se reunió con con la anterior ministra de educación y conseguimos que DUA entras en la LOMLOE entonces entonces mientras dure la LOMLOE que no sabemos hasta cuándo va a ser pues hasta hasta que cambiemos de de color es que esto funciona así por desgracia porque por desgracia sí por desgracia porque no hay forma de llegar a unos acuerdos mínimos y ahí dentro no hay manera los juegos de mesa cómo llegan como herramienta para ti educativa pedagógica cómo los usas cómo los introduces en la programación pues los juegos llegan por mí realmente porque llegaron a través de mí y poco a poco se han ido un poco extendiendo en el cole ¿cómo entran? pues entran de una forma súper fácil porque ya os he dicho que teníamos como muchos contextos y uno de los contextos es lo que llamamos si conocéis los rincones de infantil que son como más conocidos hay coles que trabajan con rincones que lo que hacen es que hacen tarea de mesa y cuando terminan pueden jugar en los rincones pero hay muchos coles que funcionan con rincones es decir aquí tienes el rincón con una propuesta de matemáticas de infantil que puede ser un puzzle aquí tienes un rincón en el que vas a trabajar con las letras o que hay cuentos y todo se trabaja a través de los rincones pues nosotros los rincones lo llevamos hasta sexto de primaria no se llaman igual cambia un poco la dinámica porque a partir del cuarto trabajamos también con aprendizaje cooperativo pero básicamente son rincones y en cada rincón hay una propuesta matemáticas por ejemplo la tenemos dividida en tres bloques de contenido numeración y operaciones magnitudes y geometría y dale al coco pues por ejemplo muchas veces la tarea que hay que hacer en el rincón de dale al coco es un juego de mesa porque si quiero trabajar pues yo que sé el pensamiento lateral pues me busco un juego que trabaje el pensamiento lateral y lo meto ahí si quiero trabajar el cálculo mental pues cojo un alto voltaje y ese día trabajan lo que el trabajo es jugar alto voltaje que al final estás haciendo pues si quiero que hagan estimaciones no sé es que ahora mismo no me acuerdo lo que tengo en la programación pero por ejemplo dale al coco es uno de los rincones donde es súper fácil meter un juego de mesa pero por ejemplo también entra un juego de mesa en el proyecto porque como os he dicho el proyecto tuvo dos líneas de investigación la que tiraba por la historia y las mujeres que habían sido acusadas de brujería y toda la parte de naturales de hierbas que hicimos en el que queremos hacer querían hacer un herbario con lo cual construimos un herbario entre toda la clase cada peque eligió una planta investigó cuáles eran sus propiedades dónde se podía encontrar cuáles eran sus características físicas un montón y a partir de aquí lo que hicimos fue yo un día presenté el juego herbáceas en el rincón y estuvieron jugando y bueno hay un poco también guiados por mí pero decidimos hacer nuestro propio herbáceas entonces ¿qué hicimos? pues tuvimos que investigar no solo las propiedades y todo esto que iba como muy en relación con las brujas sino a qué familia pertenecen qué son las familias de plantas por qué pertenecen a esta familia y no pertenecen a otra qué características comunes tienen las plantas que pertenecen a esta familia y no a otra y a través de la excusa de crear herbáceas pues crearon un nuevo juego de mesa que luego también que luego también implicó muchísima parte a nivel matemático porque claro al cambiar las plantas tienes que ver que siga funcionando entonces claro ¿cuántas hay de este tipo en herbáceas? tenemos que meter tantas de este tipo porque si no lo metemos luego no funciona cuando juguemos entonces si yo solo quiero meter no pues por ejemplo los maceteros que tiene herbáceas es para coleccionar plantas y en uno coleccionas parejas de iguales en otro coleccionas todas diferentes en otro coleccionas pero ellos querían que esos maceteros tuviesen un sentido entonces en unos coleccionas plantas que tengan funciones medicinales en otros coleccionas plantas que solo sean decorativas entonces claro para eso había que hacer una matemática brutal para que luego todo encajase y el juego funcionase y lo han conseguido el juego se llama además Habu no Yona que es herbáceas en japonés buscaron herbáceas en muchos idiomas y le gustó mucho como se decía en japonés que es Habu no Yona y así se llama el juego de mesa de nuestra clase y también fue un proceso súper 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 interesante el de crear un juego de mesa yo estoy embobada escuchándote lo que nos explicas que haces en clase que tiene que ser súper divertido y a la vez agotador o sea es que todo ese aprendizaje que haces y hacéis tus peques también surgir es mucho más complicado hacerlo así que plantarte allí y decir las hierbas vamos este tipo este tipo y plantarte ahí con un mapa y que luego lo absorban y tal claro es muchísimo más interesante como lo explicas tú para ti por supuesto para tu alumnado también pero implica muchísimo más trabajo de seguimiento a la hora de hacer la evaluación evidentemente tienes que fijarte todo el rato en el proceso no es solo te explico hago un examen te puntúo fin eso es lo más sencillo del mundo sino realmente hacer sencillo no es que yo estoy corrigiendo examenes sencillo no es ni hacerlo ni corregir lo que me tienen en quinto de primaria estoy hablando que sí que es bromi que es bromi que sí que es mucho más pero eso que hacer todo ese acompañamiento y es lo que tú decías vuelvo al principio del tema de las aulas que todo eso solo se puede hacer si tienes clases pequeñas porque es que si no es muy complicado que toda la clase siga un ritmo de esto de investigación de pasión de interés de motivación si tienes 25 30 personitas en el aula pues yo lo veo bastante imposible ¿cuántos peques tienes tú? 25 ¿y cómo lo haces? ¿por qué sigues teniendo pelo? la mayor innovación la mayor innovación educativa es bajar la ratio y luego hay que decir es que nosotros en clase éramos 40 ¿y tú crees que hemos salido bien? no entonces entonces éramos 40 éramos 40 y míranos es decir coño la gente lo dice en positivo claro cuando yo era pequeña para operarte apendicitas te abrían una raja de este tamaño y ahora lo hacen por la paroscopia volvemos y estábamos bien quiero decir no nos pasaba nada y salíamos adelante de las operaciones de apendicitis pero a lo mejor es mejor por la paroscopia ahora hay muchísimas excusas yo voy a aprovechar siempre nos han puesto muchas excusas con el tema de las ratios que hay que contratar a más profes ahora mismo tenemos un problema de natalidad súper grande ostras pues baja la ratio es que lo tienes blanco y en botella si mantienes al mismo profesorado con la bajada de natalidad que hay te bajan las ratios ya está pero no lo que hacen es cerrar aulas más en concreto en Madrid dicen la pública para abrirlas en la concertada pero eso ya es otro tema del que hablar pero es que tenemos el momento idóneo para bajar las ratios de hecho yo tengo que decir que este año en mi cole se abren dos aulas de tres años y de momento tienen solo 16 peques cada clase que eso es fantasia Patry yo no me veo capaz de sostener hablar de Madrid ahora con todo cariño el mundo entonces se nos va y tenemos entonces lógicamente con todo lo que haces sumado a vida personal conciliación tener un podcast claro no te da tiempo a hacer algo que a mí me encantaría que es que pudieses tener un blog o algún sitio donde escuchar porque recuerdo y en su día lo dijimos cuando te escuché en el festival dije o sea que maravilla y que pena que voces como la de Patry bueno concretamente la de Patry y otras similares no se escuchen más y no se conozcan entonces podríamos volver a abrir el melón de señores siempre las mismas caras pero no pero claro también es verdad que al no poder leer lo que haces entonces dos cosas ya tenéis este podcast que os lo ponéis pero luego además de todo lo que nos has contado de algo que aquí era como un súper detallito ha dado paseo un artículo lo que quiere decir que si te pusieses a escribir de todo chica no un libro no es que haces tú solo una enciclopedia y una carrera pero lo que sí que se puede leer de todo lo que tú haces es lo de Herbáceas bueno cuéntanos un poco más en una revista que se llama aula en castellano y grao en catalán no hay un guis catalán guis la editorial la editorial es grao perdón perdón se nota que esto lo ha puesto Cati yo no sé y yo sé que era vale guis en catalán y aula guis estiza y aula en castellano hay un monográfico ¿no? que es coordinado por Farrán y Laura ¿no? yo es que no me sé los nombres o sea es Farrán Ranelias y Laura Laura Martín creo que es pero no me lo sé en memoria entonces cuéntanos porque es un monográfico muy chulo una pasada está Eugenie está Farrán está Laura está Pablo estás tú entonces muy recomendado porque es ABJ ¿no? bien ABJ bien bien estructurado bien explicado y cuéntanos tú artículo o tu experiencia pues nada es un monográfico que bueno coordinaron Farrán y Laura se pusieron en contacto conmigo y me Laura Martín Farrén Laura Martín Farrén y consta de seis artículos si no recuerdo mal de diferentes profes que presentaron una experiencia en la que han utilizado el juego de mesa como vehículo de aprendizaje de las ciencias en este caso y nada yo presenté la experiencia que os he contado de Herbacias está ahí súper bien contada súper detallada con sus fotos su diseño de juego porque claro también diseñaron estéticamente las cartas su diseño de juego su todo y la verdad es que fue una pasada poder colaborar en ese monográfico con personas tan increíbles como las que aparecen ahí y además la coordinación Farrán y Laura lo pusieron súper fácil todo el rato confiaron muchísimo en nuestro trabajo y ha sido un sueño yo ahora ya no pero estuve suscrita muchos años a aula y entonces verme en un número me pareció vamos absolutamente increíble porque es una es una publicación con mucho peso a nivel a nivel docente entonces pues un sueño y nada que yo os recomiendo que que lo leáis se puede comprar la revista completa se puede comprar cada uno de los artículos por separado y yo porque luego la revista es más amplia no tiene solo el monográfico entonces se puede comprar el monográfico por por otro lado pero de verdad que os recomiendo que lo leáis porque es una pasada el trabajo que se ha recogido ahí es concretamente el número 336 por si lo buscáis y os dejaremos el enlace aquí en la descripción del podcast para que entréis lo compréis o también en físico seguramente lo podréis encontrar y enhorabuena enhorabuena porque es lo que decía que es una pena que la gente que trabajáis tanto y sabéis tanto pues luego no tengáis tiempo para hacer divulgación pero es que pues la vida da lo que da y y como tampoco eres tú de tener mucho ego porque será o sorpresa pues no te da por ir a absolutamente todas las charlas dejando atrás tu vida familiar y personal solo por que la gente sepa quién eres y lo bien que divulgas no no es mi no es mi rollo no yo soy más de estar en mi aula y hacer mis cosas y es que yo lo que disfruto es estar en el aula en realidad en su día con Caperu intenté divulgar un poco intentar retomarlo pero pero es que yo lo que disfruto es estar en el aula y el tiempo que tengo fuera libre que no dedico a mi familia que es también ahora mismo uno de los pilares pues lo dedico a preparar cosas para mi aula para poder para poder sacar adelante todo este trabajo porque si no es imposible bueno por suerte siempre hay pues eso una entrevista aquí un artículo allá para poder conocer temas y para poder saber lo que haces y hay que ir cerrando ¿no? ¿tienes alguna pregunta más? yo estoy a 800 pero pero no vale algún sí el año que viene alguna idea algo decías algo que me parece súper interesante que es no no el proyecto lo escogieron las criaturas ¿no? que yo siempre veo que nos pasamos la vida bueno yo me paso la vida explicándole y diseñar además a los players a los usuarios y hay profes que te cuentan lo que tienen que también lo entiendo porque si no haces las cosas con tiempo cuando las vas a hacer entonces alguna idea aunque sea embrionaria de este juego le he visto potencialidad quiero ir por ahí algún spoiler de alguna idea que tengas en la cabecita de algo que te gustaría poder hacer el año que viene si los astros tu alumnado y la vida te deja de momento no de momento ahora estoy muy centrada porque bueno yo soy maestra de primaria pero soy especialista también de música y de inglés tengo las tres especialidades y hasta ahora he sido tutora y especialista de música bueno no hasta ahora estuve siete años como especialista de inglés y tutora luego pasé a música y me han anunciado hace muy poco que vuelva a la especialidad de inglés tengo que abandonar la especialidad de música por los números de profes sí estoy muy triste muy triste bueno es que además de todo Patri canta o sea es cantante además uy además muy bien por si os parece esto no lo habíamos dicho canta muy bien además esto es así comprobado en un karaoke aparte que ha cantado con gente famosa pero eso es importante lo importante es que ha cantado con nosotras en un karaoke bueno ella cantaba y nosotras hacíamos de modos nunca mejor dicho pero bueno no es para tanto pero ahora lo que estoy muy centrada es en investigar cosillas para hacer para hacer en inglés porque como en inglés sí que no puedes aventurarte un proyecto porque tienes cuatro sesiones semanales aisladas no tienes un grupo pues la idea es tirar de ahí y bueno pues estoy ahí leyendo mucho de Oscar Recio que es un grande se te va a decir digo ahí Oscar y role ahí roleando roleando bueno y Roberto también lo que pasa creo que en inglés ha hecho menos pero que también es especialista en inglés pero ha hecho menos pero Oscar Recio tiene muchísimo material de inglés entonces ahora tengo mis porque es que los proyectos como ya os digo que surgen del alumnado pues tampoco puedo tener mucho en la cabeza porque no sé por dónde van a salir porque es que la magia de los proyectos es que es una locura porque vas a ciegas al principio y tienes que prepararlo todo sobre la marcha pero la magia que tienes que no te aburres porque nunca sabes lo que vas a aprender este año así que mola un montón porque ojo ojo el Alice ojo el Alice que ahí ojo ojo Oscar que la estuvimos en Ludicland y contó yo no pude ir porque claro hacen aquello de no tres talleres simultáneos y dicen yo quiero ir a ver a Oscar no tú has estado en el tuyo pues claro tú tenías que explicar lo tuyo estar en el mío dando yo un taller pudiéndome ir yo ir a ver a Oscar pero todo el mundo una maravilla como contaba y ahí de mirada de género brutal o sea que si de alguna manera pudieras repescar ese Alice una maravilla lo que contaba Oscar Recio es otro de esos que no aparece en todos lados que y o sea el trabajazo que hace es increíble o sea es una máquina aprobó la oposición con una programación de rol o sea es otro de los que no está en todos los sitios pero bueno yo creo que a Oscar sí que sí que se le conoce o sea con todo o sea y quien no lo conoce debería conocer eso sin dudarlo pero sí sí mis energías de ABJ están ahí centradas en oportunidades de conversación en inglés a través de los juegos de mesa o de rol ahí estamos ahora investigando a ver qué podemos hacer bueno pues nos lo contarás el año que viene el curso que viene por ejemplo no sé por ejemplo y pues ya estaría hay que ir cerrando porque hoy tenemos mucha plancha después porque tenemos el plap scanner el maridaje lúdico el amiga date cuenta cada vez hay más secciones aquí muy muy fan de maridaje lúdico me ha encantado la sección que no os lo he dicho muy guay pues por si de momento ha habido una a ver cómo lo pero además tenemos una amiga te cuenta hoy que Katy me ha ido diciendo de dos cosas que quiere que las cuente y no están en el guión y van al final del cosas que sí la amiga te cuento a ver si llegamos abrimos de cortar en el cosas que no pero me enfadaré y no cortaremos la vida y la vida es así Jo Patri yo que sé se abre la trampilla antes de enviarte a tu casa que ya estás en ella exacto últimas palabras pues nada que Jo que un placer estar aquí que como mola un 17 de junio que yo estaba hace una hora tirándome de los pelos porque estaba haciendo informes mandando correos programando los correos de los informes para las familias en fin y de repente ha sido una hora de disfrute máximo sin peque que yo le adoro y me encanta estar con él pero las cosas como son sin peque sin pensar en el cole sin pensar en trabajo y aquí disfrutando con vosotras dos que millones de gracias por esta invitación yo me pido todo lo junio venir aquí para parar una hora a mi vida y disfrutarla con vosotras nos encanta estar contigo nos encanta escucharte me encantó ser copresentadora a tu lado de la gala de los premios porque también es presentadora no habíamos hablado de eso claro y estilosísima que os veáis la gala porque estamos esta señora y yo ahí presentando no encendiendo los micros porque eso es una cosa que no sabemos hacer pero hablar sí hablar un vestido precioso Patri hombre que te lo dije ya o sea que está mal hablar bueno o no si nos gusta precioso el vestido me encantó gracias y muy buenas muy bien la gala muy bien la gala eso hay que decir lo hiciste y fantásticamente bien gracias muchas gracias pues que te sigan en redes arroba caperucitaludica y nos vemos pronto dados nos vemos pronto y arroba dadosverdefritos digamos la red dado cv fritos no dado en instagram dadosverdefritos eso es y también tienen telegram las buscáis todo las escucháis y todo que es una maravilla pues hasta pronto Patri y gracias chao y seguimos con el plap scanner a ver noe no te traigo un juego yo ya es que es que me preocuparía porque la última vez lo hiciste es que me preocuparía si me trajeras un juego y tú hicieses con las secciones las cosas no espíritu rebelde no todo el rato tú que traes señora usted que trae un navajillo un vestido que traemos traigo un libro pero es que es un libro muy especial mira yo me fui el otro día al punto limpio que aquí se llama la deshallería a llevar unas cosas y me hizo me dio mucha curiosidad de que cuando tú vas con el coche pues tienes varios contenedores las pilas los pequeños electrodomésticos tal y cual y hay uno que es de papel y cartón y me dio mucha curiosidad que yo creo que la gente le da pena tirar a esos contenedores son unos contenedores enormes los libros y los juegos de mesa porque había todo alrededor de ese contenedor libros y juegos juegos ya te digo la oca si pero de los años la oca ya hasta los falomines dicen que no es un juego o sea no vamos a abrir ese melón pero no imagínate o sea fuiste a la deshallería a tirar cosas y recogiste así soy muy bien esta nueva faceta diógenes luego quiere limpiar juegos de la estantería señora siga usted sí pues pero es que vi este libro ahí y dije me lo tengo que traer porque es se llama se titula el libro de la mujer como no me voy a traer esto a casa el libro de la mujer de maría l rocamora vale muy bien su primera edición es del año 1964 y yo tengo aquí en mis manos la sexta edición de hecho la reimpresión de la sexta edición de 1970 me temo que no va a ser la Simone de Beauvoir española por el 70 mi edición un poquito de un poquito de su falange su sección española a que voy a cumplirlo todo a que voy a ser yo la nueva mujer te voy a sorprender ya verás lo estoy viendo lo estoy viendo recordemos que en los años 64-70 que es de la primera edición y la que yo tengo en mis manos estamos en España en una dictadura es verdad que España se empieza a abrir al turismo se empieza a abrir a Europa pero está el señor Franco aquí o sea que no se abría las libertades al turismo si pero las libertades no mira como era en Barcelona nos abrimos las libertades nos abrimos al turismo bueno yo no más que las libertades lo que es la vida entonces dije claro me voy a leer esto porque es una guía entera de peapa te habla de belleza de gimnasia de cómo vestirse de las buenas maneras de cómo escribir correspondencia de qué ropa tienes que tener en tu casa depende del cuerpo que tengas qué ropa te favorece cuál no pero cuál ha sido mi sorpresa que realmente para la época es un libro muy moderno o sea te lo juro que estoy fascinada y de hecho voy por la página 171 y esto es un tochaco de verdad tía me lo estoy leyendo porque me encanta esto es un tochaco que tiene 559 páginas o sea son 5 dedos de grosor de libro y no sé cuántas no sé cuántos kilos y te lo especifica todo es decir el ajuar que tienes que tener la cubertería si tú no sabes ser una persona en este mundo demasiado fascinada por un libro que dedica apartados a cómo es el ajuar o sea a mí es un concepto que de entrada de hecho mi exsuegra se sorprendió de que yo lo único con lo que me mudé fueron 8 cajas de libros entonces mi ajuar vamos a bajar a comprar cosas pero o sea hay un capítulo educado al ajuar y a ti te parece bien vale es verdad también que el libro empieza hablando de belleza y en el párrafo 6 ya habla de cirugía estética tía los años 64 ¿no te parece increíble? es que la cirugía estética me parece mal como concepto entonces a ver me estás preocupando mucho que para esa época era moderno hablar de cirugía estética bueno voy con lo que de verdad me ha sorprendido bueno pero voy con lo que de verdad me ha sorprendido cuando habla por ejemplo de la ropa habla que a tus hijos a tus hijas tienes que explicarles cuál es la ropa que se tienen que poner pero les tienes que dejar elegir o sea está hablando de educación positiva de de explicarle a los niños que por qué el rosa y el rojo no combinan que por qué las rayas y los cuadros no combinan como de educar no es te pones esto porque yo lo digo sino hostia es que ves yo ya te lo impugno es que a mí el concepto que por qué no me puedo poner cuadros y rayas estamos en el año 64 por favor dice una persona que se pone todos los patrones encima cosa que tú ya sabes perfectamente otra cosa muy interesante de la ropa dice que hay tres tipos de mujeres las mujeres con un estilo masculino las mujeres con un estilo femenino y las mujeres con un estilo neutro que les queda bien todo no dice en ningún momento que las mujeres con un estilo masculino no deban vestirse así sino que les da consejos sobre cómo vestirse para sentirse bien en su estilo masculino ¿no te parece revolucionario? sí sí probablemente en ese año sí y ya lo que ya me ha dejado loquísima es llegar al apartado de vida sexual de la mujer en el que explica que que hay que hablar de sexo de hecho utiliza el término educación sexual en la infancia que no hay que mentir a los niños y a las niñas sobre de dónde vienen los hijos cómo es el acto sexual que hay que adaptar el discurso según la edad que tenga tu niño y eso me parece habla de placer impresionante esta parte la he leído un poco más por encima y de placer creo que no habla porque sí que es verdad que pero hombre igual estaría pequeño detalle capítulo sexo de la mujer hostia lo hablar de placer por lo que sea me parece a mí un pelín importante bueno habla sobre todo del parto del embarazo de todo eso sí que estamos hablando que la vida sexual de la mujer lo importante es traer una criatura al mundo igual soy menos fan que tú del libro de Katy por lo que sea no porque no te lo estás leyendo tiene muchísimas cosas que son muy modernas para la época pero probablemente ese es el prisma que me falta y dice eso si bien es cierto que los profesores y los sacerdotes pueden ser de gran ayuda en tan delicada tarea en la educación sexual es que no pienso no pienso cuestionar esta frase porque si no me como el podcast ya la responsabilidad de eso es de los padres habla tal y cual no sé qué bueno ayudaos por un cura muy bien sí sí y nos quedan seis secciones o sea hoy no hacemos el podcast en dos horas ya acabo y por último porque hay muchas cosas interesantes sobre la ropa tal y cual bueno muchas cosas que me parecen interesantes pero ya acabo con una cosa y es que salen muchas fotos y una de ellas sale un hombre que está cenando con su mujer y y él está leyendo el diario ¿no? entonces la escritora afea esa conducta del marido diciendo que que esa no es la manera de tratar a su mujer porque se supone que se ha casado con ella para compartir una vida juntos y para hablar y para tenerse el uno al otro y que eso es una manera de faltarle al respeto ¿no te parece increíble? ya si hablase de quién ha hecho de quién hace la comida y quién frega luego me parecería más apasionante pero probablemente para los años 60 daría lo más moderno que se podía ser siendo publicado yo entré en este libro pensando que me iba a encontrar un decálogo falangista de cómo ser mujer y realmente es verdad que estamos en los años 64 70 que estamos en una dictadura franco bla 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 pero se atisba un un poco de modernidad y de verdad que no me ha dado tiempo como a resaltar frases pero a lo mejor haré un hilo en Twitter porque me parece increíble y y hay cosas modernas entonces pues bueno que me ha hecho gracia sorprenderme de eso y que me lo voy a leer 500 páginas de cómo de el libro de la mujer pues muy bien hasta aquí mi plapescáner hasta aquí tu plapescáner pues yo traigo un plapescáner que además aviso ya que es plapescáner y maridaje lúdico traigo un libro hay un libro traigo un juego de una autora de la que yo se ha hablado pero insisto poco se habla de Mary Flanagan o sea por favor gracias y con quien me enfadar o sea es una diosa entonces ha hecho un juego fascinante en muchas cosas en alguna mejorable pero el juego se llama yo lo compré en importación y luego o sea lo compré me lo mandaron de UK creo y luego he visto que Dungeon Marvel lo ha vuelto a traer digo Dungeon Marvel porque es la tienda de la que me envían cosas que estoy interesada de decirme que ha vuelto y ha vuelto supongo que otras o cualquier tienda que trabaje con juegos de importación lo podéis tener el juego se llama Surrealist Dinner Party Party Depende de y es de Mary Flanagan y Max Seidman e ilustrado por Virginia Mori entonces el juego reivindica a la época surrealista y sobre todo estamos hablando de gente que se dedica a la pintura y hay alguna otra disciplina como música y escritura y demás el juego a nivel artístico o sea a nivel gráfico y de representación es maravilloso como mecánica de juego el juego lo juegue con Emiliano es claramente mejorable porque el tema el surrealismo da para crear un juego maravilloso de hecho se lo dije a Emiliano y o sea es como vamos a ponernos con estos componentes un día Katy vamos a montar una Game Jam solo para con los componentes del surrealismo crear un juego surrealista vale entonces el juego trae hay 30 cartas teóricamente esto va de que has de invitar a una serie de surrealistas a cenar y hasta ahí es un set collection has de completar unos patrones de no es un set collection es un patrones de lo que quiere cada uno vale entonces las cartas de a quien viene a cenar y con el librito donde lo explica a nivel visual es maravilloso entonces porque lo traigo al plapscanner porque os he dicho que habían 30 personas ¿verdad? 14 hombres 14 mujeres y 2 personas género no binario o que se han movido a nivel fluido en distintos momentos refiriéndose a sí mismo en masculino en femenino o hablando de la ambigüedad de género poniendo la ambigüedad de género en el centro entonces ¿qué pasa? que surrealismo ¿cuántas pintoras surrealistas? si yo pregunto por ahora voy a hacer una pregunta y animo a todo el mundo a que pare el podcast y se autoconteste si yo digo surrealismo ¿en qué personas pensáis? cualquier disciplina si estuviésemos jugando a un ánimo supongo que Dalí Lorca y Buñuel nos darían muchísimos puntos ¿no? ¿qué pasa? que mujeres existen mujeres surrealistas existen entonces este juego da la oportunidad de descubrir un montón de pintoras porque ya hemos dicho que además de Fría Calo que Fría Calo muy bien pero ahora mismo está en Primark está en todas las tote bags todas las camisetas y todos los cojines del mundo el capitalismo no puede exprimir más a Fría Calo ¿no? después de Diego Rivera la persona que más aprovecha a sacar en el mundo es el capitalismo que ya lo sé que no es una persona pero te permite descubrir por ejemplo a Leonora Carrington y Remedios Varo dos pintoras fascinantes el sábado iba me fui de fin de semana iba en el coche con una amiga y le estaba contando esto pues yo soy igual de pesa con mis amigas pero además es que esta amiga pinta ¿no? y le enseñé cuadros de Leonora Carrington y Remedios Varo y me dijo uy son cartas tipo las del juego ese entonces ambas son como cartas Dixit pero tirando a la parte oscura oníricas pero no de sueños de pesadilla no no bueno hay de todo entonces yo Leonora Carrington que por aquí va mi mariaje lúdico la descubrí en una exposición en Madrid salimos en ello fascinadas con la historia de Leonora Carrington durísima y a raíz de ahí creo que llegué a Remedios Vario o ya la conocía no lo recuerdo y hay una cuenta de Twitter que pone imágenes de cuadros de Remedios Vario y hay muchas otras pero o sea estas dos para mí son las más fascinantes pero hay una carta de Virginia Mori hay una carta de las hermanas Nadal Dora Mar Lee Miller que era fotógrafa Joyce Mansour Jacqueline Lamba Mina Loy las cartas son preciosas entonces este juego es maravilloso por el enfoque que pone en el surrealismo y por supuesto no es que supera el plan escáner es que es que es de manual muy bien pues ahora tú vas a ir a por una cosa ¿no? vale pues antes de irnos al maridaje lúdico os voy a leer una frase del libro que tirar así todo el día hoy que dice el niño deberá tener conciencia de que los componentes del servicio doméstico son personas iguales a su padre y a su madre y que por lo tanto les debe las mismas atenciones y parecidos afectos ¿no te parece esto lucha de clases? ya sé que le pido mucho a este libro no, no pero o sea es verdad que eso que debería ser el P3 es cierto que hay muchas personas que no o sea que no son capaces de tratar yo recuerdo una frase que pretendía ser buena y me pareció terrible que era hay que tratar bien a todo el mundo incluido al trabajador del McDonald's porque no sabes quien puede ser en el futuro y puede ser tu jefe y es lo de podéis tratar bien a todas las personas porque son personas y no tratar solo bien a la gente por si en el futuro tienen un cargo de poder porque lo que estás diciendo es que solo tratas bien a la gente con cargos de poder entonces bueno pues eso eso todo mal pues marida jerudico dale noe que traes al marida jerudico pues entonces este marida jerudico le decía Katy estoy leyendo un libro para el marida jerudico pero es verdad que fue un libro que me quedé con ganas de leer entonces con qué madira con qué marida surrealist el juego de Mary Flanagan y Max Zeynman que traigo a esta sección pues evidentemente marida con muchas cosas y lo con lo que más marida sería con un cuadro de cualquiera de las personas que aparecen entonces el primer maridaje sería cualquier exposición cualquier visita o museo en el que hayan estos cuadros que no pues con yo os animo especialmente en mi caso os animo a que miréis obras de Leonora Carrington y Remedios Varo que a mí me flipan ahora esa exposición yo a raíz de esa exposición acabé leyéndome un libro que es La librera de París porque explicaba porque Leonora Carrington era inglesa de una familia me sale Banastán familia con dineros ¿vale? entonces fue a Francia su la es conocida como una de las parejas de Mark Hertz no lo sé pronunciar pero es que me niego a reducir a Leonora Carrington a eso porque además ya Leonora parece amiga mía por todo lo que sea de su vida huyen de Francia nazismo vienen a España la familia la interna en un sanatorio de San Donder acaba huyendo y es exiliada en México y de hecho el museo de Leonora Carrington está en México y ahora mismo os juro que quiero ir a México porque es que ahí se exilió Leonora Carrington se exilió Remedios Varo fueron coetáneas de Frida Kahlo y supongo que por ahí estaba aunque no tengo referencias directas Maruja Mayo que es una de las sin sombrero entonces yo esto en algún momento de mi vida si existe la reencarnación lo debía pasar a las presentes futuras por favor a una que la reconectas entonces voy a empezar hablando de que os acordáis que os dijimos que Maridal es gelúdico no es que esté inspirado en es que directamente esto lo hizo Ismael Alonso en Twitter y nos encantó y lo único que dijimos es que lo íbamos a ampliar Ismael es majísimo y nos ha dicho que lo que hemos hecho ha sido mejorar mejorar no ampliar a lo feel free y que le ha encantado la sección o sea que muchísimas gracias por la generosidad y por todo y este juego el juego surrealista ya estaba en el hilo original de Ismael Alonso y él lo maridaba decía que el juego casaba con un libro de Edgar Queret que se llama La chica sobre la nevera pizzería kamikaze y otros relatos entonces yo con que lo marido insisto todo esto antes mirad cuadros pues yo me he leído un libro de cuatrocientas sesenta y no sé cuántas páginas bueno quinientas y pico con todo de Elena Poniatowska que se llama Leonora que es una novela basada en no está claro no es una biografía tal cual pero es una novela con mucha información biográfica real aunque hay cuando les criticas dicen que bueno que tampoco se puede decir que todo sea exactamente biografía sobre la vida de Leonora entonces el libro está muy bien aunque reconozco que había una parte final que ha habido apartados que se me han hecho un poco pesados pero el libro es apasionante para conocer la vida de Leonora Carrington y hay momentos que bueno pues aparecen los hombres del surrealismo de los que hablamos que a nivel de comportamiento son terribles porque sí que es verdad que había una especie no te diré de poliamor pero sí que de relaciones con muy abiertas y demás pero el poder lo tenían ellos es decir bueno ellas había dramas y luego es brutal o sea lo de Dalí creo que dicen que a Dalí no le acaba hablando nadie creo que a Dalí no hace falta decir que era o sea un disparate de señor no había por dónde cogerlo pero es que Picasso hay una frase que habla directamente no recuerdo el nombre disculpad de una de las parejas de Picasso y directamente habla de cómo venía siempre con marcas del maltrato de Picasso o sea que que sí que yo no digo que no separemos la obra pero demos contexto por favor porque resulta que las personas de las que estamos hablando todo el rato primero no estamos diciendo cosas muy importantes sobre estas personas y lo estamos haciendo a costa de ignorar o sea si os gusta Dalí os va a gustar muchísimo Leonora Carrington a mí me gusta más ¿vale? pues eso ya está aquí mi maridaje muy bien pues yo no voy a maridar nada porque tenemos mucha plancha y lo mío no era interesante lo mío interesante era el libro de la mujer o si había dudas estoy fascinada ¿qué queréis que os diga chicas? vámonos a Amiga Date Cuenta Amiga Amiga Date Cuenta ¿qué vamos a hacer hoy en Amiga Date Cuenta? correr porque tenemos media hora así que vamos a darle pero a toda hostia venga vámonos venga vamos a empezar con cosas que no a decirlas y Noemí intenta no comentar mucho venga vale ¿qué decir de la campaña del Ayuntamiento de Almería del Partido Popular por cierto que publicó en una cartelera de esta de los autobuses un cartel con la cara de un menor de edad y ponía si dice no no es sexo es violación hombre digo yo que si es un menor de edad aunque no diga que no incluso aunque diga que sí llámame loca sigue siendo violación porque los menores de edad no pueden consentir una relación sexual como os lo explico no lo entienden es que yo a ver sobre que esto es un disparate que creo que que ya o sea si hemos de explicar esto yo ya pero es verdad que hubo una tuitera de hecho hubo hubieron varias personas ya que hemos repescado un hilo de Irezugasti que decían vamos a ver al final esto se ha vendido como uy que disparate pero que pasa que hubo un montón de gente en redes diciendo ministerio de igualdad fijaos lo que dicen las feminancias pederastas tal y cual entonces yo no tengo pruebas pero a mí me cuadró mucho la idea de decir ojo que a ver si esto no va a ser un descuido de alguien perdón perdón sino algo muy maniobrado de como estas campañas se está haciendo con fondos del ministerio de igualdad destinados a esto pues oye vamos a hacer una campaña en redes vamos a colar un mensaje que claramente es pederasta donde ponemos el loguito del ministerio de igualdad y una serie de periódicos y demás afines se dedican a decir uuuh esto es mucho decir y al final es verdad que son pederastas recordad que esta idea de unir la pederastia a la homosexualidad y ahora a todo el discurso de educación para la diversidad cuando se dice que no es que lo que quieren es enseñar a hacer sexo oral pues hombre según queda yo lo agradecería también os lo digo pero la educación sexual en los tres años tiene que ver precisamente con el consentimiento y con los límites todo lo contrario si la señora esta María L. Rocamora en los años 64 ya decía que era importante la educación sexual es que vamos muy tarde no es que te digo para muchos sí que es verdad que tu libro sería moderno es que ese es el problema entonces a mí ya no es que esta campaña es un disparate es que yo me creo que esto no fue un error y que por tierra mar y aire están soltando esta idea de que tanta libertad al final vamos a llegar a la pederastia ¿quién piensan los niños? y así estamos sí que vamos con Hobby Consolas que hicieron un reportaje titulado Mujer contra Mujer que ya bueno en fin y entonces en ese reportaje se hablaba de Eve la protagonista del videojuego Stellar Blade y la destacaban por sus nanotrajes que dejan muy poco para la imaginación y recomienda porque ya que está hablando de tías buenas pues recomienda otros videojuegos con los que pajearse básicamente no lo dice así pero es para eso lo es y sigue con una lista de contoneos virtuales donde destacaban varios videojuegos en los que se usa chicas cañón como reclamo entonces esto lo deja de ser un reportaje de top tetas que se hacían en los años 90 pero ahora ya no se puede poner eso entonces lo han disimulado un poquillo y está mal y no saben por qué está mal ahora leeré las disculpas y luego yo te digo una cosa yo solo les he de agradecer que eso salió dos días antes de que yo abordase temas de género en videojuegos te lo llevaste a clase claro claro porque además es un tema en el que os podéis imaginar yo continuamente estoy entonces pero a mí esto de esto salió el martes que además me pasó que salen noticias el día que hablamos de los riesgos en la sociedad entre una clase y otra entre el debate que hicimos y las conclusiones ponieron las loot boxes entonces a mí me parece muy bien que la actualidad vaya asociada a mi currículum académico porque así quedo yo como profe que lo traigo fresquito al aula pero más allá de ese agradecimiento que también os digo tenía tengo tanto material que hobby consolas no hacía falta que lo hicierais yo creo que lo hicieron por el premio amiga te cuenta estoy muy convencida entonces me preocupa Katy que a ver si estamos generando tanto hype con ganar el premio amiga te cuenta que en el fondo es verdad que ellos no querían pero lo han hecho por amiga te cuenta pero no lo podían decir a ver si estamos promoviendo al final claro yo creo que es eso a mí ya la guinda de este tema es que el director del videojuego de Stellar Blade afirman a la revista que la turgencia glútea de Eve se debe a que el jugador va a estar viéndola de espaldas casi todo el rato y era un detalle que convenía cuidar si alguien dice tu urgencia glútea ahí no es y luego como siempre ya está si alguien dice tu urgencia glútea chica vete amiga te cuenta estas cosas de que la gente sigue sin saber pedir disculpas di nos hemos equivocado lo sentimos mucho fin del comunicado no pues hobby consolas dice hemos revisado el artículo y lamentamos que nuestro enfoque que en ningún momento pretendía ser ofensivo ni sexista no no claro como vamos a pensar eso haya podido molestar estamos muy comprometidos con la diversidad y la igualdad y pondremos más cuidado para que no vuelva a pasar tenemos madres hermanas e hijas yo en esta disculpa me ha faltado el cómo voy a ser yo machista si tenemos reactoras tenemos madres tenemos totalmente es eso yo que sé yo que sé no no ya está no podemos más vale el siguiente me lo salto por hacer de esto y vamos a hablar de la movida que ha habido del nuevo día del juego porque de esto sí que hay que hablarlo sí sí vale a ver qué ha pasado llevamos 20 años desde el año 2000 celebrando el día internacional del juego de la mano de la asociación internacional de ludotecas y la info en twitter durante esos 20 años no ha sido una fecha oficial reconocida por las naciones unidas pero ¿qué ha pasado? pues que un grupo de multinacionales encabezadas por lego han presentado esta iniciativa del international day of play a la onu a las naciones unidas y se lo han aprobado de manera que en un giro de acontecimientos que nadie se esperaba ya el día 28 de mayo no es un día oficial para celebrar el día del juego sino que nos trasladamos al 11 de junio porque claro lego llevaba dos años celebrando esto y claro ya se tenía que hacer oficial entonces mis preguntas son ¿por qué mientras lo defendía la asociación internacional de ludotecas no era reconocido por la onu? ¿por qué ahora que un grupo de empresas lo defiende sí que tiene ese reconocimiento? yo es que nada más que tengo preguntas la verdad respuestas no tengo pero no son preguntas pero no son preguntas de verdad ¿no, Katy? o sea me gustaría que alguien me fuera sincero y me lo explicara vale no seré yo maestra pero vale pues ya está entonces os voy a dejar un link de un artículo de Bebé a Mordos que también explica un poco todo esto y aquí está nuestra indignación para siempre y si alguien tiene respuestas pues que lo diga porque aquí no entendemos nada y no sé no sé qué hay que hacer vamos a seguir celebrando el 28 de mayo nos pasamos al 11 de junio ¿qué hay que hacer? claro yo el otro día vi un un tuit de Esther que no Esther Hierro la manía que tengo deciros la gente como que Esther Hierro que está en IPA que que han estado bueno yo de hecho yo llegué al diálogo gracias a IPA a Esther Inma Sheila Ariadna y Esther lo decía como en positivo ¿no? como bueno ya hemos conseguido que sea un día oficial entonces siempre si es oficial pero como llega la oficialidad supongo que es eso lo que planteas es decir que se reconozca el día oficial con todo lo que implicáis bien ahora ¿por qué se hace solo cuando? ¿no? ¿por qué se hace cuando lo dice una una empresa? ¿no? o sea claro ese es el tema o sea que sea oficial sí que nos parece bien ¿no? lo que cuestionamos un poco es eso ¿no? quién se apropia a los discursos desde dónde en fin pues lo de siempre pues ahí queda la reflexión y no sabemos qué vamos a hacer el año que viene ya veremos sigo una charla tomamos los mandos las mujeres y jóvenes en los videojuegos del instituto de las mujeres una charla sobre la situación de la mujer en el sector de los videojuegos yo empiezo a pensarlo en la máquina del tiempo o sea nos hemos ido como poco 10 años atrás como poco y no o sea quien organiza esto no es o sea no tiene claro entonces yo digo que no hay que hablar de la situación de las mujeres pues teniendo en cuenta que me dedico a esto a nivel de investigación y hablo mucho de esto no lo que pasa es que hay que saber de dónde se habla es decir si estamos en un entorno de análisis de mirada de género me parece muy bien que sea esta mirada si estamos en un entorno de videojuegos que sigamos jugando a el papel de las mujeres en los videojuegos y que eso consideremos que va a haber un logo en el instituto de las mujeres y que eso alguien considere que tiene algo de positivo de valor mire usted en el 2024 no solo no tiene nada de valor sino que es contraproducente y un disparate y me enfada muchísimo ¿vale? porque estamos en algo absurdo o sea para empezar hay que poner hay que llamar a las cosas como se llaman entonces podemos hablar de los problemas de machismo y de violencia que hay en el sector de los videojuegos podemos hablar de la falta de representatividad y estereotipación en determinados videojuegos masivos podemos hablar de las situaciones de violencia que se producen en determinados entornos de determinados juegos online esas mesas concretas las podemos tener hablar de el papel de la mujer en los videojuegos es lo que hago yo con mi clase para enfocarles el foco en una mesa profesional no pero es que además está organizada por el instituto de mujeres entonces si ya todo era mal ¿vale? si ya estábamos muchos años atrás o sea es terrible porque la verdad es que no tengo claro quién estaba pero había deduzco un montón de mujeres haciendo de mujeres ¿no? doy por hecho que eran profesionales del sector que tenían toda la validez no estoy quitando ni ningún valor pero lo importante fue que yo he descubierto que sorpresa el presidente creo que es de Aevi es un señor de manual o sea un señor blanco me atrevería a decir que heterosexual de más de 50 años y me estoy quedando corta y un señor que no ha entendido nada y al que tu libro le parecería moderno y que vamos en la línea porque es el director general de la asociación española de videojuegos disculpa que todo el mundo sabe que es Aevi entonces o sea el contexto es mal porque la charla el nombre y la contextualización es terrible pero es que luego este señor que actúa como dice lo mismo que podría decir un cuñado si yo tuviera un cuñado o yo estoy en una cena de estos con determinados tal y hablo de los videojuegos y digo el papel de las mujeres cualquier cuñado tipo cualquier sotibars cualquier cuñado tipo podría decir esto bueno sotibars probablemente no pero alguien así del nivel sotibars no porque diría que es que están perseguidos los autores de videojuegos bla bla porque tal este dice cosas que ya se saben desde la mirada del género del feminismo hace mucho tiempo que se han señalado muchas posibles causas que se ha señalado donde hay que tomar las medidas y que se han implantado muchas medidas y que hay un montón de colectivos y de profesionales haciendo cosas entonces tú no puedes ser el presidente de AEBI ir a una charla a decir estas cosas o sea este señor para mí el día siguiente que coge y decirle tú ¿qué? o sea es como si va a un sitio y dice bueno los videojuegos si están bien porque hay de todo ¿no? y hay dibujitos ¿no? para poner en contexto a la gente el Pong está bien el Pong ahora pongo contexto entonces dice cosas como claro que es que hay menos mujeres en las carreras de videojuegos que igual tendríamos que hacer algo que es que claro que es que igual la culpa la tenemos los padres porque él no era consciente pero resulta que a su hija le gustan mucho los cursos de programación primero igual estaría bien que escuchases a tu hija y conocieses sus intereses digo yo ¿eh? llámame feminansi y luego igual estaría bien que te leyeses y que te leyeses todos los vídeos y que supieses que te leyeses todas las guías colgadas en aevi porque no es que él se tenga que ir a buscar a activistas hippies por ahí es que es su asociación la que cuelga este tipo de cosas entonces todo mal entonces oh sorpresa que el año pasado se hizo una foto con los de Vox y la colgó a ver si va a tener algo que ver que volvamos a discursos de pues eso estamos hace 40 años diciendo hombres que las mujeres igual es verdad que tendríamos que hacer cosas ¿eh? no o sea no un cuñado en el bar sí un profesional ya ni os cuento el presidente el director lo que me dice este señor que no me lo pienso aprender es o sea eso es mal muy mal y ya está y es que ya no sé qué más decir no no ya está y luego otra de las cosas que dice también es que a las mujeres se las invita y se las respeta en los contextos informales de los videojuegos que significa irse a tomar cervezas claro y hablarlo de las cervezas bueno es que lo del alcohol suele ser un problema porque desinhibe y la gente especialmente los hombres en según qué contextos os cuento una de las cosas que hicimos en clase fue que les di a cada grupo un artículo para que lo revisaran la conferencia profesional del año 2023 de San Francisco de desarrolladores creo que era de videojuegos el nombre no tengo el artículo hubo un montón de denuncias por acoso relacionadas por demás curiosamente este artículo lo comentó un grupo que no se caracterizarían entre los de mi clase los más los alumnos más alineados con la igualdad y con discursos especialmente no serían no estarían en la primera línea del 8M bueno en la primera línea del 8M no puede haber hombres pero ya me habéis entendido bueno pues literalmente cuando les dije que me comentasen la noticia me dijeron que para empezar que no se podía amar asociación profesional a eso y que era un disparate o sea que literalmente la frase fue se comportan como babosos borrachos a las 5 de la mañana en una discoteca en una conferencia profesional entonces si en un entorno profesional cuando hay alcohol y a determinadas horas tú como mujer lo que has de soportar son baboseos y todo tipo de acoso y violencias por parte de las personas con las que tú has ido a hacer networking y contacto pues evidentemente que por qué no van las mujeres a los eventos pues aparte de todo lo que tiene que ver con la conciliación con la vida con que cuesta creerte que te inviten que te lo creas y que quieras ir encima aguanta babosos y luego que qué tenemos que hacer que qué tienes que hacer tú dimitir y escuchar a las mujeres que llevan muchos años poniéndolo negro sobre blanco y diciendo un montón de medidas que no se están ejecutando totalmente más cosas voy a ser muy breve os voy a recomendar que leáis un artículo de jugamos todos que lo vais a tener aquí en la descripción del episodio sobre la movida de Hansin Gluck yo le digo Gluck será Gluck o no sé cómo será pero bueno Hansin Gluck y el término Mipel porque parece ser que esta gente esta editorial tiene registrado en Europa su uso para determinadas cosas del término Mipel también la figura por supuesto pero bueno eso ya más o menos en mi cabeza entra pero lo del término no sobre todo porque ni siquiera desde la editorial se lo han inventado sino que se lo inventó una jugadora que voy a decir su nombre para Alison Hansel se inventó el término Mipel en una conversación casual mientras jugaban y es la abreviatura de My People que lo dijo rápido inventó la palabra Mipel entonces esta gente esta editorial ha registrado esa palabra como propia en Europa y bueno y le ha enviado una carta a una editorial que iba a sacar un juego con ese nombre y ha empezado a defender su derecho de usar esa palabra y que no la use otras personas porque si no dicen que sería posible que en un futuro no pudieran ellos usar esa palabra en fin os lo leéis pero ya la vuelta de tuerca es que en Estados Unidos no tienen registrada el término Mipel y hay una gente que han decidido que lo van a registrar ellos y así va a ser de dominio público así que pues nos parece muy bien y free de Mipels la verdad nos vamos a ir a cosas que sí para que nos dé tempecito estos últimos 15 minutos que nos quedan vale desde aquí nuestro máximo apoyo al comunicado de la Dragua de Beskar que es una comunidad de Star Wars con más de 43.000 seguidores en Twitter en el que dice que si a ti no te gusta Star Wars porque aparecen mujeres gente afroamericana diversidad sexual pues eres un homófobo un intolerante un racista y que no eres bienvenido así que pues muy bien esto habla muy bien de la gente que se moja y que no dice ni machismo ni feminismo no metamos política en los juegos no hay que mojarse porque si no pasa lo que pasa que todo el mundo callado y aquí nada más que fachas avanzando no puede ser os recomendamos el Verkami que aún está en marcha hasta el 2 de julio de Asamblea de Majaras que es un juego de gall negra sí de hecho pude coincidir con Víctor la semana pasada que es una de las personas que está en gall negra porque es que lo van a lo sacan en castellano entonces bueno es un juego basado claramente en no me sale el nombre en las asambleas Cars Against Humanity no Cars Against Humanity lo que bueno es un juego que cualquier persona que haya militado en un colectivo de izquierda feminista tal 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 y sabemos lo que pasa en las asambleas yo creo que que hay que tenerlo es decir es un juego que en grupo de amigos donde nos hemos conocido de alguna manera hemos coincidido alrededor de la militancia y por supuesto en todos los colectivos yo creo que este juego va a estar porque no hay nada más sano como la autorrevisión en los espacios seguros entonces la izquierda por favor vamos a ser muy autocríticas vamos a autorrevisarnos mucho 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 en los espacios internos porque hay mucha tela que cortar pero vamos a hacer el favor de no darle ni un argumento a el resto y ahí por favor como en todo hagamosle mucho caso a Cristo Casas en Maricas Malas y entonces un espacio seguro para revisarnos y para reírnos de nuestras propias dinámicas es este juego y si aún nos quedan dineros también os recomendamos que entréis en el goteo de Amiga Date Cuenta que lo organiza Gestóricas y es una web amigadatecuenta.org que es un proyecto de documentación geolocalización y han creado un mapa interactivo donde se visibilizan espacios vinculados con la memoria democrática de las mujeres en España son espacios en los que las mujeres tuvieron una relevancia pero que no están ni señalizados ni reconocidos son relatos invisibilizados y entonces aportando a este proyecto podrán seguir investigando y seguir con el trabajo de documentación amigadatecuenta.org y seguimos si tenéis más dinero lo podéis dejar en el kickstarter de Hadas Dream un juego a partir de 14 años de 90 a 120 minutos de 1 a 4 personas y cuyo autor es Tony López lleva recaudadas casi 90.000 euros de los 14.000 que eran necesarios inicialmente y le damos las gracias al autor porque nos ha enviado un poco un resumen de qué va el juego porque no nos ha dado tiempo ni a jugarlo por TTS ni a nada y Noemí está adentrísimo ¿verdad? Sí, sí pero es que primero es un juego de yo ahora ya estoy en fase de todos los juegos de mesa que tengan que ver con temas de género estoy adentrísimo por una cuestión digamos profesional con lo cual adentrísimo pero es que por mecánicas o sea soy yo no he entrado aún porque me estoy pensando en qué edición creo que me voy a meter en la deluxe que es como 50 y pico creo que me voy a meter en esa no me voy a meter en la tocha del todo me voy a meter en la kickstart exclusiva deluxe edition que son 54 pounds 64 euros más o menos estoy dudando con la collector pero creo que me voy a quedar ahí pero vamos tengo puesta una nota en el calendario para que no se me pase mientras decido cuál por supuestísimo pues eso que está el juego basado en la historia de Adaloflays que Tony nos explica que la conoció a través de su mujer que es programadora web programadoras existen y nada pues que el objetivo es construir la máquina analítica de la forma más eficiente posible incluyendo los programas creados por Ada y hay un montón de personajes se ha hecho un esfuerzo por incluir personajes femeninos como Ana Isabela Milbanque que fue la educadora de Ada Lovelace Mary Somerville matemática y astrónoma Sara Guppy ingeniera civil e inventora bueno y así un montón de personajes mujeres que fueron importantes tanto para la vida de Ada como para la sociedad y para la cultura explica que hay una consultora para contextualizar toda la vida y la historia de Ada Lovelace porque como es un sueño de Ada claro vamos a tener claro cuál era la realidad para ver cómo de creíble cómo de pausible sería y en ese sentido hay un esfuerzo de representatividad que lo explica es decir era un mundo dominado por los hombres entonces hemos querido han querido ver todas las posibles mujeres que hubiesen tenido sentido en esa realidad alternativa con lo cual aplaudimos el tema el esfuerzo la mecánica lo bonicos que son los componentes todo o sea todo por favor y vamos con una cosa que me hace mucha ilusión y es que en la UOC en la Universitat Uberta de Cataluña ya se ha actualizado la citación los ¿cómo decirlo? las recomendaciones el modo APA no, no recomendaciones no cuando haces un trabajo universitario es hay que citar siguiendo APA pues eso pues ya se ha actualizado la citación APA la séptima edición y se ha actualizado con la citación de Juegos de Mesa que esto en enero en América se aprobó pero aquí la UOC aún no la había actualizado y gracias a Ana Ordaz a una conversación que tuvimos junto con Noe junto con Lorena a principios de año bueno en marzo en Interocio pues ella pudo tirar del hilo tuvo contactos en la en biblioteconomía de la UOC y ya tenemos cómo citar Juegos de Mesa en la UOC en la citación APA y yo estoy muy feliz porque como estoy haciendo el máster de gestión cultural ahora voy a poder citar bien y no solo eso sino que la gente que vea los diferentes tipos de citaciones pues yo que sé puedes citar libros artículos podcast videojuegos y no estaban los Juegos de Mesa pues ahora por fin tú leerás y dices anda puedo citar un Juego de Mesa así que pues para mí es importante y quedan reconocidos como una fuente que tú puedes citar que le va a dar argumentario a lo que tú estés escribiendo o sea que muy guay sí y nada no sé magma y sufrageto que nos cuentas en estos cinco minutos que quedan son dos cosas una voy a empezar por esto os pondremos el hilo pero hay un juego que se llama sufrageto que es el juego que hicieron las sufragistas para recaudar fondos y entonces en el museo hay la única copia que se recordó y yo tengo la única copia que existe en catalán gracias a que pues gracias a que tengo un amigo maravilloso que se llama Emiliano Labrador que fue el regalo de cumpleaños vale que mi cumpleaños es en octubre por favor no me felicitéis ahora pero es que ha habido problemas de la imprenda yo sabía desde el principio que tenía un regalo muy especial me hizo toda la ilusión del mundo además creo que Katy colaboró ayudó a Emiliano en la traducción él lo hizo todo me pasó el archivo y me dijo míratelo arreglé cuatro cosillas y ahí tienes tu sufrageto para que juegues a defender el voto y además es que el juego está bien o sea es un es de dos el típico juego de mover penos y tal perdí estrepitosamente no pasa nada seguiré jugando hasta que ganemos me comprometo jugar el sufrageto hasta que un día pueda decir hemos ganado ya me preparo para el Votes for Women yo voy a hacer primero el sufrageto y cuando ya lo gane me pongo con el Votes for Women y ya me peleo con Meloni para meterle el aborto y echo a todos los nazis yo como plan lo veo yo te apoyo bueno y Magma Magma me habéis visto en redes pero es que es un proyecto pocas veces por no decir ninguna he trabajado en un proyecto donde desde el inicio en este caso una una institución pública ¿no? la la delegación la sección no me sé el nombre LGTBIQ Plus de la Ayuntad Venda Tarrasa tenía muy claro que quería hacer una acción para jóvenes y se hicieron sesiones con grupos de jóvenes se contactó a un equipo de comunicación para trabajar toda la información se contactó con Gai Negra para la producción de Jueve Mesa todo el tema de jugabilidad porque tenían claro que necesitan una persona externa Gai Negra dijo que para temas de jugabilidad y género los puso en contacto conmigo cosa que le agradezco un montón a Víctor y después ha estado la ilustradora y ha estado Víctor de Gai Negra en la producción todo se ha cuidado todo se ha subido hubo el otro día una presentación genial donde vino una experta a contextualizar es decir es un proyecto ojalá trabajar siempre con la mitad de cariño y la mitad de profesionalidad que he trabajado en este proyecto entonces os pondré el enlace porque es un juego de mesa que han creado yo lo que he hecho es asesorar y ayudar en la parte de ludicidad pero no lo he creado yo que ha creado el equipo y entonces ahora mismo hay muy poquitas copias producidas ya está el vídeo y están los archivos para que se pueda imprimir está muy bien bueno pues enhorabuena a ti a todo el equipo por seguir creando juegos chulísimos y ya la administración pública por también utilizar el juego como medio cultural y educativo que eso siempre está bien y además hacerlo del parte de profesionales no como el ayuntamiento de Girona que ha creado una OCA a 2024 entonces está bien que cuando alguien dice vamos a hacer algo diga y de esto quien sabe esto para mí es romper con las dinámicas patriarcales el entender que no se puede saber de todo y que hay que contar con equipos lo más diversos yes y con esto hemos saltado cosas muy interesantes ha quedado mucha tela por cortar y alguna yo creo que la rescataré porque hay un juego del que quiero tener me gustaría poder tener mucho criterio antes de hablar de él yo me he leído si te refieres al Night Shift sí yo me he leído cosas y bueno pero no nos da tiempo ir a hablar de eso por eso pero quiero ver como es la autora me gustaría ver si tiene varias posibles miradas el juego sí pues con esto nos despedimos nos vamos de vacaciones bueno no seguimos trabajando pero podcastilmente nos vamos a ir de vacaciones hasta septiembre que hagamos la gala del premio Amiga de Te Cuenta y si tenemos ganas volveremos con una sexta temporada y hemos de tener la reunión por eso es que yo creo que en principio estamos en el sí pero lo primero sería la gala Amiga Te Cuenta la gala sería Amiga Te Cuenta una última cosa que sí Rafa me cuento 20 diciendo pues ahora mismo me quiero quiero hacer boli quiero hacer otras cosas y las cosas hay que hacerlas las que necesitamos por el capital para mantenernos pues mira pero todo lo demás cuanto más podamos disfrutar y hacer lo que nos apetezca sin inventarnos hay que mejor con lo cual Rafa descansa ojalá el cuerpo te pida volver porque nos encantas y si no pues ya te iremos a ver a Córdoba porque tú te mueves muy poquito ojalá y tu frase tienes frase para acabar la temporada me gustaría bueno claro a ver contextualizo un poco hoy ha sido un día terrible quería haber buscado una frase de brujas lo que pasa es que voy a poner una frase que creo que el momento histórico lo requiere y voy a repetir autora ya ha sido citada con otra frase pero es que esta frase la tenía guardada estas frases que me acuerdo para que van desean y creo que ahora mismo es más importante que nunca pues con esto hasta septiembre no olvidéis jamás que bastará una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados estos derechos nunca se dan por adquiridos debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida Simón de Boboar no olvidéis no olvidéis no olvidéis no olvidéis Estupendamente ya está como si fuese podcaster claro que se note que se note encima que tú sabes chimpum chimpum chimpum